Gracias por ver el vídeo. ¡Adiós! 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 Si, 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 es ilegal, lo que porta aquí es ilegal. ¿Això? ¿Es el pincho eléctric? No, es el pincho de ferro. Eso es ilegal. ¡No, no! Están los bien grabados, eh Rápido? ¡BEN GRAVAD! ¡Gracias! 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 ¡A la Carlota li han tirat el móvil amb la porra! ¡Fins de puta! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Golach! ¡Gol! ¡Selangeu d'aquí! ¡Golach! ¡Golach com sempre! ¡Ara fugiu! ¡Fugiu! ¡Gracias!